Hoy, Titanes y Héroes, el equipo que pierda antes de ir al campamento tendrá que ir a la fortaleza. Mucha atención, tendrá que ir a la fortaleza a hacer labores de limpieza, servicio y atención en la fortaleza. Sí, tendrán que atender a sus rivales, servirles bebidas, servirles comida, limpiar los espacios. Así es que esa es la prueba adicional para el equipo derrotado. Can you hear the voices calling, longing for your dirty souls and clothes are hauling, can you hear the voices calling. Can you hear the voices calling, can you hear the voices calling? Oye, yo quiero uno de estos, para ir elegante a jugar. Que bueno que ganamos, imagínate limpiar todo esto. Ya sé. No, y aparte con... Llegar al campamento, imagínate limpiar y luego tener que llegar al campamento. No, se pasaron, esto está muy susto. Estuvimos, estuvieron cerca ellos, pero no lo lograron, ¿verdad? Sí, estuvieron cerca, pero sí. Tónganse a trabajar. Bueno, ya van a conocer la porta, pero ¿por qué vienen a limpiar, mamá? Es cierto, no conocen la fortaleza, van a venir a limpiarla y ya la conocerán. Sí, es nuestra segunda defensa, la tercera vez que la ganamos, pero es nuestra segunda defensa. Y llega Nathalie y va a ir directo a, o sea, va a conocer primero el campamento. Bueno, ya llegamos a la porta. ¡Oh! ¡Justo a ti también! ¡Tenemos visitas! ¡Chicos! Justo a tiempo llegaron, porque nosotros nos sorprendimos de ver esto. Bienvenidos a la fortaleza, ya la conocen. Bueno, les falta pasar allá. ¡Bestia! ¡Bestia! Te compré una corbatita. Ahí está la bolsa para que echen toda la basura. ¿Qué cochinos son, indias? Bueno, los dejamos para que puedan trabajar a gusto. ¡Esperamos en la alberca! ¡S salv boundú! ¡Qué cochinos son, indias! ¡Cinculo 60, 2004! ¡A vez! ¡Es que entraba lavolución! ¡Contaredad! ¡Extra vez! ¡Raldome paternettuación! ¡Terra vez, rápida natomiast! ¡Peroemb kanaa! ¡Vuelvo! Música ¡Raldope. ¡Gracias, hermano! ¡Maldita sea! ¡No, no! ¡Ey! Los voy a envenenar. Tendré parte de tierra explosiva. ¡Gracias! ¡Gracias! A mí, en lo personal, no me hubiera gustado hacer lo que les tocó hacer a ellos. ¡Está medio mal! O sea, sí fue un castigo muy fuerte para ellos y los vi, algunos los vi como que muy desganados, como que enojados. Sí, ahí, límpienle por ahí. Ahí todavía hay un pedacito de papel. Y allá también. Yo estuve como supervisando a alguno de los azules. En mi habitación estaban arreglando las camas. Luego fui a la habitación de Patrick para ver que todo estuviera en orden. Estamos mintiendo en la cama de la señora. ¿No te asfixia el moño? No. ¿Pastamos el pedacito? ¿Y esto qué es? ¿En qué hay? ¿Y esto arriba de qué va? Ahí a un ladito. Por eso estoy ya. ¿Y esto? Este es para Patrick. Así como que estuve yo en cada momento presente en lo que estaban ellos haciendo, no pude estar presente mientras hicieron la cena, pues espero yo que no le hayan hecho algo raro ahí para que nosotros no sigamos ganando. La cena está servida, muchachos. Señores, ¿pueden pasar al comedor? Nuestro... Pues... 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 Gracias. 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 ¡Gracias!